Oye, por cierto, Mariana Echeverría fue hoy al programa, cuéntamelo ya, hace rato, chale, cabrón. Es que debe ser muy fuerte salir de la casa de los famosos y que te regrese en tu teléfono. O sea, yo si hubiera sido el esposo de Mariana Echeverría, hubiera estado acompañado de un abogado y de un doctor. Un psicólogo. Exacto, de un terapeuta. Porque debe ser muy fuerte. O sea, nada más ver los memes que te hacen, ¿sabes? Y de el hate que provocas. Es que ese es el pedo. Realmente sí es correcto. Ya se dieron cuenta, ¿eh? También lo de Ricardo Peralta, todo lo que pasó. Bueno, por favor, es el que sigue. Señora Linda, en este momento inscríbase a VIX porque hay 10 votos gratis. Tenemos que sacar a Ricardo Peralta la próxima semana. Acomode el lugar. Así como estás tú de apasionado, me pasó con Lobby's Blind México, que fue bastante malón. Sí, pero nadie está viendo Lobby's Blind y todo el mundo está viendo la casa de los famosos. Es la gran diferencia. No, 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 no. Gracias.